El lunes también, de Rubén Cortés, director general del diario de la Ración Frida. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Joaquín. ¿Cómo te trata la vida? A todo dar. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y tú qué? Bien, muy bien. Entonces, ¿ya nos vamos o qué? Oye, pues, fíjate que ahora que estamos con estos colores de vacaciones y todo, como me decías, la semana pasada estaba tratando el tema de Quintana Roo. Yo creo, Joaquín, que Quintana Roo se puede convertir, yo creo que ya lo es, en un asunto de seguridad nacional. Mira, Quintana Roo aporta la mitad de los 35 millones de turistas que entran a México. México es el octavo país más visitado del mundo. O sea, el dinero el año pasado que aportó el turismo fueron 20 mil millones de dólares al PIB. El primero fueron las remesas, que son alrededor de 28 mil millones. La inversión extranjera directa, que son 27 mil. Y en cuarto ya está el petróleo. No, no, el petróleo está en quinto ya. Quinto, quinto. Bueno, entonces, mira más todavía. Entonces, Quintana Roo, está bien, ya el ex gobernador que venga, cuando venga, que responda por lo que tiene que responder y todo, pero hay un problema de gobernabilidad en Quintana Roo que ya no tiene que ver nada con el gobierno anterior. Por ejemplo, 12 mil delitos este año, o sea, en el último año, en Quintana Roo, 12 mil delitos, de los cuales 190 son homicidios. Y estos delitos son robos que van desde carteritas hasta acosos, lo que sean todos los delitos, ¿no? Delitos. Pero 190 son homicidios, es mucho. Pero además, acaba de la profepa clausurar 51 predios. Es el plándalo de Holbox, dices de Holbox. Claro, bueno, Holbox. O sea, son cuestiones que... Holbox, por ejemplo, es una isla que tiene capacidad para 800 personas. Viven 3 mil. No, y las que llegan. Las que llegan. Hay un problema de gobernabilidad real, ¿eh? Y lo que está pasando en Tulum, cuidado con lo que pasa en Tulum, ¿eh? En Tulum acaban de, profepa acaba de clausurar lugares que les quitaron sellos que tenían desde 2015. Les quitaron sellos ahora, o sea, se los habían quitado. Si profepa tuvo que clausurarlos de nuevo. Y están ahí en la orilla, ¿eh? Están comiéndose manglares. No se puede seguir escudando el actual gobierno en el tema de culpar al otro, porque el otro va a tener que responder. Es un asunto ya de la justicia. Y va a responder. Y seguramente, cuando tenga y como tenga que hacerlo. Ya no es un problema del actual gobernador. Y yo insisto que el actual gobernador es una persona de Quintana Roo, de una familia que conoce muy bien la política y la manera de gobernar Quintana Roo. No sé qué ha pasado. A los que conoce muy bien a los quintanarroenses. Claro. Y bueno, los quintanarroenses lo eligieron. Es un hombre decente. Es un hombre que no tiene una historia, por lo menos que se conozca. Bueno, ya sabes que ahora al anterior tampoco. Y al otro no se les conocía, ¿no? Y Odebrecht ahora está también zampicando. Tampoco se sabe. Bueno, todo eso está un día. El asunto es que si se convierte Quintana Roo en un asunto de seguridad nacional, porque aporta, es el tercer aporte al PIB. Entonces, si eso se cae, bueno, ya Cancún, ya Acapulco ya se perdió. O sea, casi se perdió. Ya no van cruceros, por ejemplo. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de alertar. 40.000 litros de alcohol adulterado se venden solamente en Cancún y en Playa del Carmen. Una turista americana hace poco. Bueno, ella se murió por haber tomado muchísimo, ¿no? Porque se hubiera adulterado. Tomó dos litros y medio. Oye, aunque no fuera adulterado ahí. Pero ya Estados Unidos se está alertando al asunto también. Yo creo que sí debe del gobierno de Quintana Roo, el gobierno de la República incluso, porque además Carlos Joaquín era vice, era subsecretario de turismo, conoce muy bien el tema. Conoce Quintana Roo. Conoce a los habitantes de Quintana Roo. Es de una de las familias fundacionales de Quintana Roo. Es, sabe de turismo. Porque, bueno, no puede ser gobernador de Quintana Roo sin no saber de turismo. El hombre sabe de turismo. O sea, hay que arreglar el problema de Quintana Roo, Joaquín, porque si no los números a fines de año van a ser terribles y México va a pasar del octavo lugar más visitado del mundo al quinto. En otro problema, lo que se está viviendo también Baja California Sur, Los Cabos, pero ahora lo que, el dato que nos dio Rocío Galván, ya son casi mil muertos, mil homicidios en Tijuana en lo que va del año. Y dice el gobernador de Baja California, de la Vega, o Vega, que próximamente va a ir a Osorio. Y le digo, ¿qué les va a ir a arreglar los homicidios? Que acaba de estar ahí con el gabinete además de seguridad. Mentalidad de Tlatuani, o sea, tiene que venir alguien a resolverte las cosas. Porque además, Tijuana se había resuelto, ¿te acuerdas? Ya no había un problema. En ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que lo que había hecho lo deshicieron. No sé cómo lo había hecho el anterior, pero estaba resuelto el problema, o casi resuelto. En Quintana Roo estaba, bueno, no había problemas de seguridad en Quintana Roo. O sea, lo que está sucediendo es un problema de gobernabilidad. ¿Cómo lo resolvía el anterior? No sabemos. No hay manera de saberlo, pero lo resolvía. Entonces, y se están yendo de las manos los sitios turísticos del país. Lo que incluso nos está dando un buen cartel fuera del país. Se nos está desmoronando también. Y a ver, no es un problema. Las licencias, por ejemplo, las licencias para estos sitios que Profepa acaba de clausurar, 51, en lo que va de año, las licencias las dan los municipios, ¿eh? Sí. Y los municipios los tiene que meter en cintura el gobierno del Estado. O sea, el Estado, el gobierno del Estado para algo está. Porque los gobiernos del Estado ahora se lavan las manos para todo. No, la seguridad no es un problema mío. La seguridad es un problema federal. A lo mejor le dicen, no, como están aquí, decía aquí el delegado de Trago. No, pues este, pues en Trago está la situación como está en todo el país. ¿Y luego? Bueno, entonces no gobiernes, ¿para qué quieres gobernar? Por ejemplo, ahora Mendicuti, Edith Mendicuti, que era perredista, ¿te acuerdas? Fue aquella famosa perredista que en la Asamblea era la presidenta de la Comisión de Cultura y dijo que un tranvía llamado... Era escrito Pacheco, ¿no? Pacheco, ¿no? Y cuando dijo, bueno, es que a mí me dieron esta... Porque era lo que quedaba, ¿no? Entonces ahora quiere ser, ahora quiere ser la delegada en Iztapalapa. Ya sabes, el presupuestazo que se maneja en Iztapalapa. Para asuntos culturales. Claro, para asuntos culturales. Entonces, ¿para qué quieres gobernar? Si después dices que no es un problema tuyo. Entonces no gobiernes. Lo quieren para el otro, para cargarse. Así es, así es, como se está viendo, ¿no? En fin. Bueno, dime, esto de Odebrecht, yo creo que es solo la punta de lo que es la corrupción que hubo en Pemex. Yo pensaba, decía, ¿por qué se ha tardado tanto? Porque Odebrecht empezó a subir por el continente, ¿no? Fue como un barredor. Sí, sí, sí. Un gran barredor que empezó en Brasil, fue pasando por Perú y ha ido arrasando. Colombia, había acabado de tener ayer a uno de los más importantes senadores. Y tocó hasta el presidente. Presidente todavía, todavía el presidente tiene que responder. Y como todo, todo lo que estalla en los Estados Unidos, como el caso de Rafa Márquez, todo esto. Si no estalla en Estados Unidos, pues entonces no se toma en serio acá abajo, ¿no? Y después, Joaquín, nos enrojamos porque nos digan que somos el patio, ¿no? Pero si no estalla en Estados Unidos, no ocurre acá. Porque contra Rafa no había nada aquí. Es más, no solo contra él, sino contra muchos, pues los señalados por el Departamento de Estado. Aquí no hay nada y todavía no se hacen nada, ¿eh? Y siguen publicando. Y Lozoya, claro. Y Lozoya, este asunto era que el estalla, nos estalla en las manos de Lozoya, pues tuvo que explotar en los Estados Unidos para que se supiera acá. Y son 10 millones de dólares. Tú me dices, me estás diciendo que era poco. No, poco para lo que se maneja ahí por debajo de la mesa. No, que sí. Yo creo que va a estallar, viene, viene, este, y no solo se va a quedar ahí, yo creo que viene abajo, viene en medio y viene arriba, ¿eh? Así es, en fin. Bueno, gracias, querido Rubén. No, al contrario, gracias a ti. ¿Cómo te fue de locaciones? Muy bien, muy bien. Te trajiste todo el sol de allá. Descansé, tomé el sol, ya sabes que... O sea, viene ocupado. Muy bien. En fin. Infancia es destino, ¿no? El sol, el sol de... Busco el sol. Eso. Hay que correr, hay que correr, te hará el sol. Bien. Gracias, querido Rubén. Gracias, muy bien. Rubén Cortés, director general del diario La Razón. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil.